. Ni siquiera sabes escribir, resentida y Amina Latorre sorprendió a todos con su fuerte insulto. . Convertirse en panelista de televisión es el sueño de muchos periodistas profesionales a lo largo y ancho de Argentina, pero encontrar un lugar en televisión y permanecer en él es una tarea extraordinariamente difícil, porque la competencia es mucha y los sitios disponibles pocos. . Sin embargo, hay figuras que consiguen consagrarse y convertirse en un referente, manteniendo su posición intocable gracias a las reacciones que provocan en el público. . 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 No inventa cosas de la gente.Y cuando no es verdad insiste se cree el rey.Ya te va a baja como pajarito resentido ángel, Sig. Yanina Latorre, muy educada la señora. Estella Jorgeta, otra vez de vacaciones. País generoso, Sig. Yanina Latorre, ni siquiera sabes escribir, resentida. Convertirse en panelista de televisión es el sueño de muchos periodistas profesionales a lo largo y ancho de Argentina, pero encontrar un lugar en televisión y permanecer en él es una tarea extraordinariamente difícil, porque la competencia es mucha y los sitios disponibles pocos. Sin embargo, hay figuras que consiguen consagrarse y convertirse en un referente, manteniendo su posición intocable gracias a las reacciones que provocan en el público. Yanina Latorre, indiscutiblemente, tenía todo lo necesario para triunfar, simpatía, frontalidad y la capacidad para lanzar frases picantísimas que dejan a su contrincante sin palabras para responder, por eso pronto fue contratada por grandes referentes de los medios de comunicación como Jorge Lanata, Ángel de Prito, Marcelo Tinelli, Eduardo Feynman y Marcelo Polino, también corrió el rumor que podía sumarse a Bendita Televisión. Por supuesto, la mujer de Diego es consciente que el público espera de ella picardía, y por eso no duda en cuestionar a todo el mundo, incluyendo a su compañera de trabajo Amalia Granata, contra quien tuvo palabras muy fuertes días pasados, preguntándose ante las cámaras cómo hacía para llevar el nivel de vida que llevaba teniendo en cuenta que su marido no millonario, no baja de un Prada. Original todo. Bulgari. Cartier. Vive en un country, en San Carlos. Tiene zapatos de 1000 euros. Zapatillas Guuxi. O las dos, las dos, las dos, las dos. Está con buenos zapatos, muy buenos vestidos, muy buenos relojes. ¿Qué pasa si las charlas se cobran? Virginia del Valle, ¡qué asco de chusmas y el petizo!. ¿Qué pasa si las charlas se cobran? Muy educada la señora. ¿Qué pasa si las charlas se cobran? La charlas se cobran. ¿Qué pasa si las charlas se cobran? ¿Qué pasa si las charlas se cobran? ¿Qué pasa si las charlas se cobran?